Muchas gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros senadores. Creo que en el fondo, todos quienes ocupamos un escaño en este órgano colegiado, coincidimos en muchas cosas con quienes me han antecedido en el uso de la palabra, que han señalado en esta tribuna, y coincido plenamente con que debemos hacer lo correcto. Lo correcto, compañeras y compañeros, más allá del debate político que vamos a dar esta tarde, será que en el proceso legislativo de análisis de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal, en comisiones podemos revisarlas a fondo, cada una de sus implicaciones, lo que representa, y procedamos juntos a hacer lo mejor para México, lo mejor para el país. Coincido plenamente con esta expresión. Aquí, en el debate político, podremos decir muchas cosas. Sin embargo, creo que en la conciencia de cada uno de nosotros, estará el que no escatimemos nada que pueda servir a México y a los mexicanos, y que si en cambio podamos revisar aquello que crean que atenta contra el orden establecido. En lo personal, y hablo a nombre de mi grupo parlamentario, nosotros creemos que estas propuestas del presidente son acciones firmes, acciones serias, acciones inmediatas, algunas de mediano plazo y otras de largo alcance, que van a permitir, sin duda, enfrentar problemas que hoy está enfrentando México, porque derivado de los hechos que han acontecido últimamente, evidentemente que encontramos debilidades institucionales que hay que atender, y por eso esta reforma. Permítanme decirles que en el pasado ha habido propuestas similares, parecidas, pareciera que son iguales. Sin embargo, el mecanismo para ejecución de las mismas es lo que cambia en esta propuesta del presidente de la República. Para nadie es nuevo el tema del mando único de la Policía, parte central de esta iniciativa presidencial. No es nuevo, porque había sido propuesto por otro presidente de la República. Y también permítanme decirles que quien está haciendo uso de la voz, Omar Fayad, senador por Hidalgo, jamás se opuso a la propuesta del presidente Calderón entonces para establecer un mando único. Y prueba de ello son mis declaraciones públicas al respecto y el apoyo que le brindé al secretario de Seguridad Pública, a la Procuraduría de la República en su momento. Creo que muchos de ustedes son testigos que respaldé al presidente Calderón, a Genaro García Luna y a quienes estuvieron en el Consejo de Seguridad, porque me parecía que el tema del mando único era un tema importante en lo que no debía escatimarle apoyo al presidente de México y lo reflejé como priista y lo reflejé en mis expresiones públicas. E incluso llegué a decir públicamente que cuando fui presidente municipal de Pachuca, si a mí me hubieran pedido entregarle la policía municipal al gobierno del Estado, con gusto y presto lo hubiera hecho, porque, amigas y amigos, creo que vamos a coincidir todos en la vulnerabilidad de los municipios de México. Por eso hay que revertir los acuerdos del 2008 y no permitir que nuestros municipios estén al margen de lo que les pueda hacer el crimen organizado, de la influencia que pueda tener, de la infiltración que pueda darse. No solamente el crimen organizado está infiltrado en aquellos municipios donde hay presidentes municipales, ostensiblemente participantes y miembros del mismo, como ha sido el caso que se señala en Iguala. No, compañeras y compañeros, hay presidentes municipales amenazados en su vida, en la vida de sus familias, amedrentados, amedrentados por un crimen organizado que al hacerlo les exige el control de ciertas actividades administrativas y de ciertas actividades de policía. Por eso esta propuesta, propuesta que hizo en su momento Calderón, pero que no lo llevó al plano legislativo y lo dejó simplemente en el plano consensual, de coordinación y de acuerdos con las entidades federativas. Y hoy la propuesta va más allá, porque no se logró esto, que era una buena propuesta, no se logró. Y hoy lo que queremos es que exista una obligación para que estados y municipios le entreguen el mando de la policía a las entidades federativas y la federación se coordine solamente con un mando policial de cada entidad federativa y con esto pasemos a proteger la seguridad, la integridad, la vida de nuestros presidentes municipales. Por eso es que viene al plano de lo legislativo y por eso es que hoy nos toca discutirlo y resolverlo. Sí, señor Presidente. Está pidiendo el uso de la palabra la senadora Luisa María Calderón. Sonido en sus caños de la senadora. Presidente, si el senador Fallat me permite una pregunta. ¿Usted acepta, senador Fallat? Al final de mi intervención, señor Presidente. Adelante, señor Fallat. Pero ese es un tema. Existen otros temas. La cédula única de identificación. Compañeras y compañeros, ¿saben qué fácil sería dar con los responsables del delito si cuando se comete un acto delictivo las autoridades competentes, los peritos, pudieran llegar al lugar de los hechos hacer un simple levantamiento de indicios, de huellas digitales y estas huellas compararlas en un sistema nacional que nos permita la identificación de todas las personas? Por eso les pido que no les catimemos la posibilidad a México de contar con mecanismos de esta naturaleza pero que quede claramente pasmado, plasmado, puesto en la ley a fin de que nadie pueda evadir la responsabilidad de cooperar con ello. Sabemos que si los grandes sistemas de información nacional no funcionan es porque a lo mejor no se les alimenta con la información necesaria para que funcionen y tenemos que transitar en el esquema de obligatoriedad del Estado mexicano para que todos, autoridades federales, estatales y municipales contribuyan a enriquecer los bancos de datos nacionales para la investigación criminal y cuantimás aquellos que tienen que ver con la identificación de las personas. Por eso refiero que son acciones valientes, firmes está hablándose de acciones legislativas de acciones del presidente el presidente nunca se ha lavado las manos y se ha hecho un lado ni evade su responsabilidad al contrario ha dado la cara a costa de su propia imagen porque Peña Nieto no es un presidente que gobierne con encuestas es un presidente que no importando su imagen gobierna para todos los mexicanos en las cosas que importan más allá de otros dichos creo que estas 10 propuestas y las que fundamentalmente le tocan a esta Cámara de Senadores y al Poder Legislativo habremos de verlas con seriedad yo les pido no las aprueben a priori pero tampoco las reprueben a priori no nos hundamos en una estéril y falsa discusión de cosas sino vamos a contribuir juntos al avance señoras y señores es importante que recordemos como llega Peña cuando Peña llega a la presidencia estaban las calles de Monterrey en Nuevo León tomadas por el crimen organizado con fuegos de avenida a avenida con muertos de la sociedad civil en las calles en lo mismo en Guadalajara la situación de Michoacán lo que ocurría en Guerrero en Acapulco evidentemente son cosas que atendió el presidente que atendió el equipo del presidente y que se logró rescatar Nuevo León se logró rescatar Guadalajara se logró rescatar Coahuila Durango La Laguna hay avances significativos en Michoacán creo que hay muchos lugares en los que ha habido un avance que no debemos escatimarle aunque falte muchísimo por hacer eso no debemos de dejar de reconocerlo no escatimemos pues empeños y vamos a una discusión seria yo no coincido con quien aquí viene y dice que hay miles que gritan fuera Peña porque creo que hay millones millones que pedimos que se respete el Estado de Derecho que no se politice el asunto que dejen de hacer una campaña de desestabilización a un gobierno que pretende hacer su tarea y cumplir y dar respuesta a los ciudadanos no solo por quedar bien porque lo necesita México por eso quiero hacer un llamado a todas y a todos ustedes para que con el trabajo que realicemos cuando entremos a la discusión de estos temas más allá de nuestras posturas partidistas o sectarias podamos proceder a analizar y en su caso enriquecer siempre serán bienvenidas las propuestas creo que aquí se han hecho ya algunas con las que también coincido con ellas si hay que revocar licencias de armas claro hagámoslo si hay que verificar reglas de operación de los programas nos hemos cansado decirlo en muchos aspectos creo que lo podemos hacer juntos y creo que la situación del país lo requiere lo amerita lo necesita quiero hacer una invitación seria a no descalificar a priori y hacer un análisis riguroso de todas aquellas medidas que puedan ser útiles para que México pueda enfrentar el fenómeno que los últimos hechos revelaron que generaba debilidades sinceras que hoy con valor el presidente debe tiene que atender y nosotros acompañarlo en las decisiones que a nosotros nos toque es cuanto señor presidente permítame senador permanezca en tribuna la senadora Luisa María Calderón le pidió autorización para hacerle con mucho gusto con mucho gusto al final adelante senadora con mucho gusto agradezco su disposición senador y quisiera mantenerme en lo propositivo de repente dan ganas de hacer otras cosas pero usted preside la comisión de seguridad y yo quiero coincidir con usted en esta parte del diagnóstico de que muchos alcaldes están amenazados su vida está en peligro porque la delincuencia organizada está encima de ellos les ha quitado la policía les ha quitado obras públicas les amenaza con su vida etcétera pero a mí me parece que la propuesta de desaparecerlo no es una propuesta pertinente y sí debería haber muchísimo cuidado en la prevención estamos ya en un proceso eleccionario el 8 de octubre inició el proceso electoral el próximo año el 7 de junio dentro de 6 meses va a haber elección de alcaldías y de gubernaturas en nueve estados de nuestro país querría preguntarle senador cuál es la estrategia para contener atajar prevenir que durante todo el proceso electoral como ya hemos visto que sucedía o que sucede la delincuencia organizada no se meta en los procesos no decida candidaturas no financie candidatos y una vez que lleguen evitar que les cobren los favores como ha sucedido en estados como el mío como vemos que sucede en Guerrero me gustaría colaborar me preocupa mucho que estemos hablando de modificar la constitución de otras cosas y que con el proceso ya enfrente ya caminando no veamos una estrategia de contención si usted me responde si me dice que tenemos que hacer yo estoy dispuesta porque me alarma mucho que dispongamos de cosas futuras y que no estemos tomando la estrategia de contención del proceso electoral que ya está aquí y que sabemos claramente que la delincuencia organizada se mete a través de los procesos electorales y por su respuesta le agradezco muchas gracias permítame senador el tiempo que el reglamento otorga para formular una pregunta es tres minutos el tiempo que el reglamento otorga para responderla es tres minutos adelante senador fallado gracias presidente senadora muchas gracias por su pregunta y yo también si se fija me quedé solo en la parte positiva y en la parte propositiva no vine aquí a hacer ni críticas ni descalificaciones yo creo que debe de pasar la época de estar criticando y descalificando para poder entrar a una nueva etapa que nos permita construir yo le agradezco esa parte creo que los partidos políticos tenemos la obligación de blindarnos eso para mí es fundamental porque en los casos que se han suscitado por lo menos el que ha sido más ruidoso evidentemente que hubo señalamientos de los propios militantes del partido de no permitirle a sus dirigentes que permitan el acceso de ciertas personas de 200 personalidades a las candidaturas pues porque evidentemente tienen noticia de que o son miembros del crimen organizado o han participado o tienen familiares en el crimen organizado creo que cada partido político tiene una responsabilidad fundamental en el próximo proceso que sea blindar sus propias candidaturas pero creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo lo he dicho públicamente yo y aquí lo sostengo deberíamos también aplicar dentro de los partidos políticos cierto control de confianza así como lo exigimos para servidores públicos creo que habría la necesidad de observar el tema para quien desee participar en un proceso electoral ayer lo decía y hoy lo sostengo deberíamos de hacer por ejemplo para dirigentes para candidatos para diputados senadores presidentes municipales hasta para el presidente de la república un examen antidoping por ejemplo que nos permitiera ver si tienen ciertas prácticas algunos servidores y necesitan hacer uso de sustancias prohibidas porque eso quiere decir que tienen nexos con quien las venden y así va el asunto yo creo que deberíamos de hacer muchas acciones he propuesto una muy importante en que cada uno debiéramos someternos a exámenes de control que pudiera darle idea a las autoridades competentes a los órganos de control democrático a la propia ciudadanía de que no andamos metidos en nada extraño en nada raro y que cuando menos esa es la presunción que se tiene pero por el otro lado ya dada la conducta lo que se tiene que hacer es lo que ha hecho el gobierno de la república hasta hoy con la ley en la mano tratando de disparar los menos tiros y en respeto irrestricto a los derechos políticos a los derechos humanos a los derechos ciudadanos ha tratado de combatir uno a uno en aquellos lugares donde ha tenido conocimiento y donde tiene indicios de que hay en los municipios acciones desviadas basta ver la estadística de cuantos presidentes municipales ha llevado a juicio el gobierno federal quiere decir que esa parte está cubierta y se está cumpliendo su responsabilidad pero lo que hoy se proponen las iniciativas le quiere dar un mejor marco jurídico quiere darle un mejor andamiaje para hacer lo que se hizo en Michoacán y lo que se está haciendo en Guerrero se está actuando y yo creo que ante el actuar de las autoridades nosotros tenemos que acompañarlo con los pasos legislativos necesarios para que no se dé jamás esa actuación ni se cuestione ni esté al marco de la ley ni quede a contentillo de que si lo quieren o no hacer gobiernos estatales o municipales creo que hay acciones que deben de quedar plenamente reflejadas en la ley precisamente para que no quepa duda al respecto y podamos trabajar y avanzar en ello espero haber dado respuesta cabal a su pregunta es cuanto señor presidente muchas gracias gracias